Tres personas habrían denunciado hechos similares. Las víctimas aportaban contratos de adquisición de propiedades que tendrían precios inflados, titularidades ficticias o cargas y gravámenes. El individuo de 36 años actuaba como agente inmobiliario en una oficina del casco histórico y hacía también de intermediario de otras agencias. Cuando las víctimas se percataban del engaño, las embaucaba con falsas promesas de devolución del importe adelantado. El hombre ha sido detenido y se le imputa delitos de estafa y falsedad documental y ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción. Situaciones como esta ocurrida en Cádiz podrían evitarse si existiera, tal y como demanda la patronal, una regulación de este sector. La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia JICA lamenta que a día de hoy continúen produciéndose estafas como esta por la falta de un marco normativo que aportaría seguridad a empresas y a consumidores. Desde JICA llevamos años solicitando una regulación del sector, pero no por nosotros mismos que ya estamos regulados, sino por garantía para nuestros clientes y sobre todo por evitar el intrusismo y este tipo de presuntas estafas como la crecida en Cádiz. Y a falta de esa normativa que han solicitado desde el sector al Gobierno, los agentes inmobiliarios recomiendan a los consumidores que exijan todas las garantías antes de iniciar cualquier operación de compraventa. Probablemente será una de las transacciones económicas más importantes o la más importante que va a hacer en su vida. Por lo tanto, la debe hacer con garantías. Las inmobiliarias que pertenecen a esa JICA están bajo la supervisión de un reglamento estricto ético, además de estar obligados a mantener un seguro de responsabilidad civil y un seguro de caución.